Hola a todos, yo soy Laura y bienvenidos a mi canal, para el video del día de hoy como pueden ver no estoy en el fondo en el que usualmente grabo y es que vean les cuento, hace poquito me dieron ganas como de empezar a cambiar algunas cosas de mi canal, una de ellas era el fondo entonces en vez de estresarme y empezar a buscar donde iba a empezar a grabar videos como para variar un poquito tomé mi cámara y literalmente me senté en la sala a hablarles a ustedes y bueno como ustedes probablemente ya vieron el título hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos tips o trucos para deshacerse del acné hace poquito les subí un story time compartiendo con ustedes toda mi experiencia con el acné que si aún no se han visto por acá se los voy a dejar y pues si, muchos de ustedes me estuvieron preguntando que trucos había, que me había funcionado a mi, que no entonces básicamente eso lo que voy a estar compartiendo con ustedes en el video de hoy así que si es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos te invito súper rápido a que te suscribas en la parte de abajo vas a poder encontrar un botón gigante rojo y también quería invitarte a que hunda la campanita que está justo al lado del botón para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y bueno, empecemos el primer truco vamos a necesitar aspirina y lo que vamos a hacer es tomar una pastilla y la vamos a triturar luego vamos a ir mezclando agua poquito a poquito hasta que nos quede una consistencia espesa la aspirina contiene un ingrediente que se llama ácido salicílico y es excelente para combatir el acné entonces lo que vamos a hacer es aplicar pues esta mezcla durante toda la noche luego al otro día lo vamos a quitar y se van a dar cuenta que el grano va a haber desaparecido el siguiente truco es para los granitos que son así gigantes y que si uno se toca le duelen que parecen volcanes y para esto vamos a estar utilizando aloe vera cuando un granito está así gigante y rojo es porque está inflamado y el aloe vera ayuda a disminuir esta inflamación entonces vamos a aplicar un poco de aloe vera en el granito, lo vamos a dejar toda la noche y al otro día se van a dar cuenta que el granito va a haber desaparecido o bueno, si no desaparece de todas maneras sí va a estar mucho mucho más pequeño este siguiente truco también es para esos granos gigantes si ustedes de pronto no tienen aloe vera pueden utilizar hielo entonces lo que vamos a hacer es aplicar el hielo en nuestro rostro y hay que tener mucho cuidado de no quemarse porque el frío quema horrible también entonces lo vamos a aplicar y pues el área de pronto se va a poner un poquitito roja pero ya cuando este rojo baje la inflamación del grano también va a bajar un truco súper importante que siento que todo el mundo sabe pero no todo el mundo aplica es que uno no debe estriparse los granos, o sea de verdad uno no se los debe estripar nunca, nunca, nunca porque esto primero puede dejar cicatrices y segundo pues te vas a deshacer de un grano pero puedes infectar el área y te pueden salir otros mil entonces de verdad nunca, nunca se estripen los granos para el siguiente truco vamos a necesitar crema dental ustedes seguramente han visto este truco varias veces en internet pero bueno, algunas veces cometemos el error o al menos yo alguna vez cometí el error de tratar de utilizar cualquier crema dental y no es cualquier crema dental tiene que ser una crema dental que sea blanca, no puede ser la crema dental que tiene otros colores ni crema dental que sea para blanquear los dientes porque estas cremas contienen ingredientes que pueden hacer todo lo contrario pueden empeorar el acné y hasta irritar la piel la crema dental es súper buena para deshacerse de los granitos porque contiene bicarbonato de sodio, hidróxido de... ¿qué? peroxido de hidrógeno y triclosan que son ingredientes súper buenos para deshacerse del acné para el siguiente truco vamos a necesitar un jarabe que se llama Peptovismol que básicamente es un jarabe para el dolor de estómago pero contiene ácido salicílico que como ya les mencioné es un ingrediente excelente para combatir el acné entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo en nuestro rostro como si fuera una mascarilla y vamos a esperar a que se seque cuando se seque vamos a lavarlo y ustedes van a ver ahí mismo que la inflamación en los granos va a disminuir para el último truco vamos a necesitar un banano yo sé que suena súper raro pero bueno, en realidad lo que necesitamos es la cáscara entonces vamos a pelar el banano vamos a tomar la cáscara y vamos a cortar un pedacito esto lo vamos a aplicar en nuestro granito y esto lo que va a hacer es proteger y exfoliar la piel y como contiene vitamina A también va a reducir la inflamación y bueno eso ha sido entonces todo por el video del día de hoy espero que le han disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta antes de irme quería preguntarles súper súper rápido que les pareció este video que lo grabé así como tipo vlog en mi casa porque de verdad estoy probando cosas nuevas quiero saber ustedes que les parece entonces déjenme saber en los comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales instagram, twitter, snapchat y facebook que por acá se las voy a dejar y nos vemos en el próximo video chao